Shalom, bienvenidos a todos. Habla Rasa Losutzeferri, reportamos para la Sociedad León de la Tríbula de Juda. La fecha continúa siendo lunes, junio 20, 2016. Son las 11.37 minutos pm. Vamos a continuar. Esta va a ser la segunda parte de esta presentación. Empezamos hablando con Salomón y veíamos como en 1 Crónicas, capítulo 22, versículo 9, que aquí un hijo te nacerá. Será varón de reposo y olvidé cómo iba el versículo. Pero entonces nos adelantamos a hacer la conexión con Manoaj, el hombre de reposo. Es decir, para agregar a esto la conexión a la lectura semanal Rastafari número 35, titulada en el hebreo Naso, en el Amhariko Wizzet y en el español Toma. Es decir, levanta. Vemos la conexión, cómo deberíamos de haber notado cómo todo esto se conectaba y cómo era una señal de cómo habría de nacer el Ham Shiaj. Entonces, para no alargar la presentación, decidimos no ir en detalle en relación a la porción de estudio que corresponde a la lectura Naso, Toma. Nos vamos a dirigir directamente a la conexión más distinta, al menos para... porque pues si leemos todo vamos a tener mucho comentario y pues nos vamos a limitar. Libro de los jueces, capítulo 13, versículo... vamos a empezar con... con el... versículo 17. Dice, entonces dijo Manoaj al ángel de Jehová, ¿Cómo es tu nombre? Para que cuando se cumpliere tu palabra, te honremos. Y el ángel de Jehová respondió, ¿Por qué preguntas por mi nombre, que es oculto? Y Manoaj tomó un cabrito de las cabras y un presente, y sacrificólo sobre una peña a Jehová. Y el ángel hizo milagro a vista de Manoaj y de su mujer, porque aconteció que como la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel de Jehová subió en la llama del altar a vista de Manoaj y de su mujer, los cuales se postraron en tierra sobre sus rostros. Y el ángel de Jehová no tornó a aparecer a Manoaj ni a su mujer. Entonces conoció Manoaj, que era el ángel de Jehová. Esta es la parte que es un poco curioso. Y dijo Manoaj a su mujer, Ciertamente moriremos, porque a Dios hemos visto. Y su mujer le respondió, Si Jehová nos quisiera matar, no tomara de nuestras manos el holocausto y el presente, ni nos hubiera mostrado todas estas cosas, ni en tal tiempo nos habría anunciado esto. Y la mujer parió un hijo y amóle por nombre Samson. Y el niño creció y Jehová lo bendijo. Y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él, en los campamentos de Dan, entre Zorra y Estaol. Y aquí finaliza la porción para el Haftarra, dentro de los profetas, que corresponde a la lectura semanal Rastafari, número 35, toma. En otras palabras, si Jehová, nuestro Dios, nos ha entregado la Biblia, nos ha entregado promesas, señales, es porque las va a cumplir. No habría desperdiciado su propio tiempo para demostrarnos algo que no habría de suceder. Para aquellos quienes no lo puedan ver, pues la gloria de Jehová es esconder su palabra, honra de reyes, es escudriñar su palabra. Si no los ha mostrado, ciertamente lo manifestará. Y como hemos mencionado, no hay nada que no está escrito, que no se nos ha manifestado en estos tiempos. Es decir, si recibimos la revelación de los tiempos, de acuerdo a la profecía de este tiempo, Rastafari en luz de HaMashiach Yeshua, de misma manera que se le dice a Salomón, se le dice en Primer Crónicas, capítulo 22, versículo 9, vein yalad ish, hijo, te nacerá, ish varón, menuaj, menuja, menuja, lo cual, es decir, varón de ish, hombre, varón de menuja, de reposo. Como explicamos que la raíz de menuja es menuaj, hombre de reposo, y pues continúa diciendo, nuaj, como en los días de Noé, sobre este se asentará el Espíritu de Jehová, sobre este quien encuentra descanso a la mujer, a la mujer su esposa, sin haberla condenado, más abriendo orado a Jehová nuestro Dios, que se le apareciera el varón que apareció el día, o sea, que les había aparecido anteriormente, para que le explicara, cómo habrían de cuidar de el niño que habría de nacer. Entonces, hicimos esas conexiones, y pues nos llevó a, a, esta porción, que de casualidad, pues, bueno, no de casualidad, es lo que es, corresponde al, a la lectura del Shabbat que acaba de, de pasar este sábado, entonces, ¿qué tratamos de decir? Para empezar, la imaginación de, del hombre, o sea, todo esto ha sucedido, y, y Manoaj, sea lo que sea, no tiene la habilidad de, de comprender, que, o sea, ciertamente moriremos, porque a Dios hemos visto, no, muchos quieren pretender, para evitar, la revelación de, de su presencia, a su imagen, y en su semejanza, en, que, edamá, el celasi, pero, ya vive, que, joa, nuestro Dios vive, y se ha manifestado, en estos tiempos, en, la persona, de su majestad, emperia, el celasi, primero, pero bueno, eso no era el tema principal, el tema principal, que, queríamos, presentar, es, como esto, concuerda, con, primer crónicas, capítulo 22, versículo 9, he aquí, un hijo, te nacerá, pues, y ahora, disculpen, y ahora, para conectar eso, con el capítulo 13, con Samson, nacido, Nazareo, desde el vientre, hasta su muerte, naciendo, de una mujer, que era estéril, pero, después de, aparecerse, el ángel de Jehová, a ella, le dice, que, se va a embarazar, y ciertamente, pues, sucede, la promesa, y, nombra, a su hijo, Samson, sobre quien, está el espíritu, de Jehová, todo esto, indica, que habría, de haber un nacimiento, de una virgen, vemos, la manifestación, de esta promesa, en la virgen María, José, también, tuvo sus dudas, José, pues, contemplaba, en su mente, que, pues, ni modo, le habían jugado, sucio, suponía, él, había decidido, pues, divorciarse, es decir, dejarla, pero, pues, al menos, José, decidió hacerlo, de una forma, muy, muy silenciosa, es decir, no hacer, un alborote, no hacer, un escándalo, de esto, siquiera, por el bienestar, de, de María, sabiendo, que la, la condena, de, de esta obra, de este acto, sería, muerte, y, en eso, se le aparece, el ángel de Jehová, en un sueño, y le dice, ten cuidado, que, que, María, tiene, dentro de ella, y lo que, lo que es de concebir, es, es de, de arriba, entonces, vemos aquí también, que a cada quien, se le, se le hace la tentación, o se pone a prueba, en diferentes formas, cada quien a su nivel, y a su capacidad, en realidad, pienso que, que, Manoaj, también, tuvo sus dudas, pero es muy interesante, no puedo decir que, que, 100%, esto es lo que sucedió, pero, pero se puede, se puede, pues, recibir, al menos, la, la posibilidad, de que, dos, dos posibilidades, las cuales, eh, pienso, eh, comunicar, porque, es interesante, se le aparece, digo, esta Manoaj, esposo, llega a su mujer, y le dice, he aquí, varón de Dios, se me apareció, ah, varón de Dios, se te apareció, que interesante, y dijo, que voy a embarazarme, y voy a, eh, que voy a tener un hijo, y será Nazareo, desde el vientre, ah, eso explica, lo del varón de Dios, varón de Dios, se te, se te apareció, y, o sea, que vas a estar embarazada, y va a ser Nazareo, desde la vientre, podemos suponer, Manoaj, justo, y, y fiel, en que, lo siguiente, dice, entonces, oró Manoaj, a Jehová, y dijo, ah, señor, mío, yo te ruego, que aquel varón de Dios, que enviaste, torne ahora, a venir a nosotros, y nos enseñe, lo que hayamos, de hacer, con el niño, que ha de nacer, entonces, podemos suponer, que, pues, esta respuesta, testifica, a su, a su lealtad, y a su fe, pero, a la vez, a la mujer, se le dijo, que habría de, de, de suceder, y como debía de cuidar del niño, que iban a hacer, entonces, muy interesante, también podemos pensar, que, que Manoaj, respondió, de una forma, muy, muy, ingenua, muy inteligente, porque, no juzgó, a su mujer, más, puso a prueba, podríamos suponer, a Jehová, nuestro Dios, diciéndole, a Jehová, Señor mío, nuestro Dios, envía, otra vez, por favor, a ese varón, que, para que nos enseñe, cómo debemos de cuidar, de este hijo, que nos ha de nacer, o sea, cada quien, a su medida, y a su, y a su capacidad, Jehová, nuestro Dios, no trata a nadie, más allá, de lo que uno puede, demostrarse fiel, entonces, no importa, en realidad, que haya sido, su pensamiento personal, pero, pues, es interesante ver estos diferentes puntos de vista, para nosotros, pues, saber que, que hay maneras, de superar la tentación, y, demostrarnos ser aprobados, sin, necesariamente, comportarnos, de una manera, 100%, entregados a la fe, porque, pues, o sea, es cosa rara, pues, que llegue tu esposa, te diga, se me apareció un varón de Dios, y, pues, voy a estar embarazada, más que al menos, aprendemos de José, y de Manoaj, que, que lo que no hicieron, era brincar, a conclusiones, y nomás, acusar, y juzgar, injustamente, cosa que, que Israel, hace, a Cristo Jesús, principalmente, los, los líderes, los sacerdotes, y la compañía, pero bueno, gustábamos, enfocarnos, para hacer la conexión, con el voto del Nazareo, aunque, pues, es muy claro, que, Samson, nacido de una mujer estéril, Nazareo, de, de la vientre, de su madre, a su muerte, vemos que hay conexión, pero, como conectar esto, con, 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 primer, crónicas, capítulo 22, versículo 9, es lo que vamos a, nos vamos a encargar de esto, para, hacer la conexión, debemos de, prestar atención, en el, en el, lugar donde, donde le pregunta, por su nombre, dice, y el ángel de Jehová, respondió, ¿por qué, preguntas por mi nombre? que es oculto, es el versículo 18, de hecho, si, nos fijamos aquí en el, en, Blue Letter Bible, para utilizar, esta herramienta, electrónica, y, llegar a, a entender esto, con más profundidad, dice, Malak, Malak, es decir, el ángel, Jehová, Yahweh, Amar, dijo, habló, Sha'al, ¿por qué preguntas? ¿por qué investigas? ¿por qué, haces, investigación? ¿por qué, escudriñas? Shem, el nombre, mi nombre, después de mi nombre, o sobre mi nombre, ¿por qué estás, investigando mi nombre? ¿por qué preguntas? Ocultas, la traducción, dice que, que es oculto, en el inglés, también dice algo, que, pues, que es secreto, las cosas ocultas, corresponden, o pertenecen a Jehová, nuestro Dios, las cosas reveladas, a sus hijos, y hijas, de generación, en generación, por heredad, la gloria, o la cobertura, la cosa oculta, de Jehová, es esconder su palabra, más honra, de reyes, es escudriñar, su palabra, quebran en que, gloria de los reyes, de Etiopía, ¿qué es la gloria, de los reyes? Es su territorio, sus naciones, o sea, sus conquistas, sus caballos, sus carros, sus ejércitos, sus mujeres, es Jehová, nuestro Dios, eso es la honra, el honor de reyes, en particular, la gloria, de los reyes, de Etiopía, una cosa oculta, oculta, y apartada, así como el voto, del Nazareo, uno separado, a Jehová, nuestro Dios, entonces, el nombre, que es oculto, ¿por qué preguntas? ¿por qué investigas? Siendo que es oculto, siendo que es secreto, en el hebreo, nos da dos palabras, la cual es la misma, es el H6383, y aquí es donde empieza, a aclararse la conexión, la pronunciación, sería algo por el sentido, peli, peli, o pile, pile, peli, la significancia, sería, maravilloso, grandioso, espectacular, wonderful, ¿cómo se diría? and here, use of something, which appears, y aquí, utilizado de algo, que parece, que parece, super natural, vamos a ver, de hecho, voy a, buscar rápidamente, una traducción, de la palabra al español, para ver si, es algo que hemos dicho, porque no es exactamente, maravilloso, una cosa maravillosa, espectacular, pero entonces, la conexión, ¿qué es? para empezar, lo dice dos veces, lo dice, peli, peli, debes de, nomás decir que, viendo que es oculto, que es secreto, peli, peli, ¿por qué preguntas por mi nombre, por el Shem? siendo que es secreto, siendo que es, maravilloso, maravilloso, es cosa espectacular, espectacular, pues la raíz de la palabra peli, es, es, pelé, o palá, lo cual significa, el ser maravilloso, el ser grandioso, el ser, supremo, o superando, el separarse, el distinguirse, es decir, el ser singular, distinguido, el ser distinguido, el ser grande, el ser extraordinario, usado de, amor, remarkable, o sea, increíble amor, de, de grandiosas cosas, de ser algo difícil, maravilloso, algo consagrado, una manera distinguida, el demostrarse, o enseñarse, ser distinguido, el ejercer la fuerza de uno, ¿qué es todo esto? Pues la conexión es, con el voto del Nazareo, principalmente, el cual se encuentra en el, en el capítulo 6, del libro de los números, el mismo, es el que dice, y habló Jehová Moisés, diciendo, habla a los hijos de Israel, y diles, el hombre, o la mujer, cuando se apartare, haciendo voto de Nazareo, cuando dice, cuando se apartare, es decir, cuando quiera ser, Pela, cuando quiera ser, Pala, cuando quiera ser, distinguido el mismo, por su amor, a mí, cuando quiera ser, el hombre, o la, varón o hembra, cuando quiera el hombre, o la mujer, ser distinguidos, uno distinguido, superar, sobrepasar, al, al israelita común, cuando uno quiera ser, cosa maravillosa, cosa difícil, ser distinguido, entre todos, quiera ser único, quiera ser singular, quiera ser el yo, quiera ser, espectacular, grandioso, grande obra, en relación a su amor, a mí, voto, voto, de Nazareo, para dedicarse, a Jehová, cuando se apartare, haciendo voto de Nazareo, que es lo que uno tiene que hacer, para hacer algo maravilloso, algo grandioso, espectacular, extraordinario, para distinguirse entre el pueblo, voto de Nazareo, para dedicarse a Jehová, para consagrarse, y ser consagrado, es decir, santificarse, y ser consagrado, santificarse en el, ser apartado, y consagrarse, en recibir su Nazareo, su Nazare, ser príncipe, ser rey, ser, tener como, como corona sobre él mismo, su, para consagrar su separación, tener a Jehová por, por aura, por corona, por, por luz, sobre él, de esta forma, se puede distinguir, en demostrar su afección, su amor, a Jehová, dedicándose, de tal manera, de Peilá, aquí como vemos, en el, en el, en el ángel de Jehová, que le dice, ¿por qué preguntas mi nombre? Siendo que soy, soy grandioso, grandioso, ¿qué hacemos con esta conexión? ¿y qué tiene que ver con, con primer crónicas? Capítulo 22, versículo 9, pues, el Kebran Egesh, Gloria de los Reyes de Etiopía, es el libro de las crónicas, de los Reyes de Etiopía, nomás lo, lo mencionamos, para que, para que se sepa, ahora, si nos, nos dirigimos, a, al libro del profeta, Isaías, capítulo 9, vamos a ver, otra referencia, en la cual, se utiliza la misma palabra, Pelá, versículo 6, dice, porque un niño, nos es nacido, hijo, nos es dado, y el principado, sobre su hombre, y amararse, su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, padre eterno, príncipe, de paz, cuando dice aquí, y, 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 y amararse, su nombre, admirable, al decir, admirable, es decir, Pelá, será, consagrado, con la, santificación, de Jehová, nuestro Dios, y, esta es la conexión, que, tenemos que presentar, en relación a, al voto del Nazareo, Yeshua, ha, Moshiach, siendo el apartado, siendo el consagrado, y, y, pues, Samson, nacido de una mujer estéril, pero, pues, de nacimiento milagroso, se podría decir, lo que es una sombra de, de cosas, venideras, que ya, ya son manifestadas, incluso, Etiopía sirve como, como María, que, que, que bueno puede salir de Etiopía, que era más, Hársela, si puede venir de Etiopía, en Etiopía, en ella, este nació, entonces, dice aquí, vemos aquí, de hecho, era, Dabar, Ben, Israel, la palabra, a los hijos de Israel, Amar, diles, Ish, hombre, Ishasha, Ishashcha, Ishashcha, mujer, Peila, Palah, que desea ser extraordinario, único, singular, Natar, Neter, Boto, Hará, de hacer voto, voto hará, Nazir, de ser Nazir, Nazar, Yehovah, Ahora, sé que, puede parecer, no significar mucho, pero hay, mucho más, en relación a, a, como se dice, a esto que, intentamos presentar, lo cual, se ocupa, ejercer un poco de paciencia, para, pues, entender todo, con, con, con más claridad, y eso, intentamos encontrar la manera, de, de, hacerlo, David le dice, a los príncipes, de Israel, le dice, en primer crónicas, capítulo 22, hacia el final, les dice, que, a ustedes, ustedes no son tampoco, de Yehovah, nuestro Dios, ayúdenle a Salomón, busquen con todo su corazón, y, y, hagan, o sea, busquen, para que traigan, el arca, del pacto, a, al hogar que, eh, van a edificar, algo así, le dice, el arca, en el hebreo, el decir arca, se dice el, el, el ajarrón, y lo que yo estoy pensando es, hagan lo posible, para que encuentren, en quien, habita el pacto, en quien, está reposando, el espíritu de Yehovah, quien es el pontífice, el ajarrón, el quien va a traer la luz, para dar descanso, a Israel, el quien es consagrado, no por voluntad del hombre, sino por, 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 por voluntad de Yehovah, nuestro Dios, a través de la voluntad del hombre, no se logran las cosas, y eso es lo que debemos de entender, todo esto es para que, seamos humildes, y nos demuestremos, incapaces de, de, lograr nada, y saber nada, sin, ser, guiados, y hechos fuertes, por mano de Yehovah, nuestro Dios, solos no podemos, y si solos intentamos, a, a, obtener, los secretos, somos, entregados a nuestra propia, eh, vanidad, y entonces, percibimos una mentira, por el resto de nuestras, vidas, estando muertos, a él, en lo espiritual, ahora, que podríamos, hacer para continuar, porque tenemos muchas referencias, que gustaríamos, explicar, para, para dar más, entendimiento a esto, y como Salomón, no es, la persona a quien se le había, eh, o sea, al principio, Yehovah, nuestro Dios, si le dijo a David, que, que tendrá un hijo, y se llamará Salomón, pero, David comete errores, y entonces, eso cambia todo, no es decir, que, que, la promesa de Yehovah, no queda en pie, pero ahora no va a ser, de la manera que, que David, haya querido que sea, para arreglar, sus propios problemas, y quedar bien, eh, las cosas se van a, manifestar, y revelar, a la imagen, y en la semejanza, del creador, y no del creado, para empezar a, a entender esto, primero vamos a empezar con, digo, segundo libro de, de Samuel, capítulo 16, no, 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 primero el, el, el capítulo 4, versículo 6, el cual dice, entonces, entraron ellos, espérate, este no parece ser, que tengo aquí apuntado, tengo, segundo Samuel, capítulo 4, versículo 6, no, esto no puede ser, no se por qué, por qué escribí esto, eh, me disculpo, quizás haya sido, vamos aquí, es el capítulo 3, versículo, eh, vamos a empezar con el versículo 2, dice, y nacieron hijos a David, en Hebrón, su primogénito, fue Amón, Amnón, de, ajinoam, y esraelita, su segundo, Shileab, de Abigaí, la mujer de Nabal, el del Carmelo, el tercero, Absalom, hijo de Mahajá, hija de Talmáe, rey de Gesúr, el cuarto, Adonías, Adonayas, hijo de Hagit, el quinto, Zafatías, Zafatayas, hijo de Abital, el sexto, Getream, de Eg, la mujer de David, estos nacieron a David, en Hebrón, debemos de prestar atención, al cuarto hijo, el cuarto hijo es, Adonayas, hijo de Hagit, ahora, guarden eso en mente, ahora nos dirigimos a, al, al parecer, primer Samuel, capítulo 16, primer Samuel, capítulo 16, versículo 13, al 16, parece aquí que, vamos a leer, dice, bueno, de hecho, si hacemos esto, como que nos habríamos de, de haber adelantado, pero bueno, que así sea, primer Samuel, capítulo 16, versículo 13, y Samuel tomó el cuerno, del aceite, y un giolo, de entre sus hermanos, y desde aquel día, en adelante, el espíritu de Jehová, tomó a David, levantose, luego Samuel, y volviose a Ramá, y el espíritu, de Jehová, se apartó de Saúl, y atormentábale, el espíritu malo, de parte de Jehová, tomen, nota, de como no dice, el espíritu de los demonios, o de, de Hashetán, el espíritu malo, de parte de Jehová, y los criados de Saúl, le dijeron, he aquí, ahora, que el espíritu malo, de parte de Dios, te atormenta, bueno, lo que queremos, recibir de esto, es de que, algo, sucede, a Saúl, Saúl, por falta de obediencia, es, es retirado, es descansado, puesto, en descanso, de su, de su posición, de su autoridad, y en lugar de Saúl, es, ungido, David, por parte del profeta Samuel, vemos aquí, que da descripción, como, es atormentado, Saúl, por espíritu malo, de Jehová, vemos lo mismo, en Salomón, Salomón, es, desobediente, y sobre él, es el espíritu, malo, y sabemos, como, como, del ser una persona, exaltada, cae hasta lo más, hasta lo más bajo, el quebran, Nekech, nos da, más detalle, en relación, a lo sucedido, pero, importante, es tomar nota, como, Saúl, continúa reinando, sobre Israel, aunque David, haya sido ungido, mucho, antes, de que, fuera, considerado, por rey, de Israel, y de juda, de la misma manera, no debemos, de ser sorprendidos, en que, Jehová, nuestro Dios, ungió, a Menelik, a través, de, pues, a Sadok, sacerdote, enviando a su hijo, a Zarias, en su lugar, pontífice, sobre el tabernáculo, que se habría de establecer, en Etiopía, para cuidar, del arca, de la alianza, del testimonio, que, se, se retiró, de Jerusalén, y fue enviado, por voluntad, de Jehová, nuestro Dios, a Etiopía, y, pues, líder, sobre este movimiento, es, el primogénito, designado, por, el sacerdote, Sadok, y, pues, enviado, a Zaria, su hijo, en su lugar, a Etiopía, entonces, no, no nos debe de sorprender, que estas cosas, se llevaban a cabo, y que el resto, del pueblo, no tenía idea, siguiendo, a Saúl, siendo que, David, ya había sido ungido, por parte de, Jehová, nuestro Dios, en capítulo 44, del libro, del profeta Ezequiel, vemos como, como, se nos advierte, que, hemos seguido, los estatutos, se supone algo, por ese sentido, pero, los, las ordenaciones, las revelaciones, de su espíritu, en la profecía, del tiempo, en las cuales, se revelan, eso rechazamos, así como, rechazamos, a la amada, Hetzlazi, ahora, vamos a adelantarnos, a ver, vamos a ver aquí, primer reyes, capítulo 20, no sé que, que será eso, pero, primer reyes, capítulo 20, versículo, 42, vamos a ver que dice, ah, ya sé, dice, y él le dijo, así ha dicho Jehová, por cuanto soltaste, de la mano, el hombre, de mi anatema, tu vida será, por la suya, y tu pueblo, por el suyo, y el rey de Israel, se fue a su casa, triste y enojado, y llegó a Samaria, entonces vemos que, que, por la acción, va a ser reemplazado, él, por ti, tú, por él, como dice, voy a leer, el versículo 41, dice, pero él, se quitó, de presto el velo, de sobre sus ojos, y el rey de Israel, conoció, que era de los, profetas, y él le dijo, así ha dicho Jehová, por cuanto soltaste, de mano, de la mano, el hombre, de mi anatema, tu vida, será por la suya, y tu pueblo, por el suyo, un intercambio, de vida por vida, pueblo por pueblo, también vemos una ocasión, en donde, donde el rey de, de Israel, se, se, viste, en cobertura, y va al campo de guerra, y entonces, es herido, y muere, vemos que hay mucha confusión, y mucha, mucha mentira, mucho secreto, manifestándose en Israel, durante estos tiempos, por eso es que el arca, de la alianza, ya había, sido retirada, de Jerusalén, para el tiempo que todo esto, se manifestaba, ahora, nos vamos a dirigir a, a la, segundo Samuel, y aquí es donde vamos a encontrar, la, la evidencia más, más clara, no, o sea, no sé qué más, se podría, decir, como para entender, la claridad, con la cual, las escrituras, nos testifican, a lo que es, segundo Samuel, capítulo 12, de hecho, versículo, 24, versículo 24, el mismo dice, y consoló David, a Bathsheba, su mujer, y entrando a ella, durmió con ella, y parió un hijo, y llamó, su nombre Salomón, al cual, amó Jehová, o sea, esta es la situación, en donde, David, traiciona a su amigo, Urayas, no cualquier amigo, pero, uno, fue, uno de sus, hombres fuertes, en su ejército, se acuesta, con su mujer, se embaraza, Bathsheba, más, el primer hijo, muere, y entonces, muy curioso, que dice, y consoló, David a Bathsheba, su mujer, consoló, o sea, no te preocupes, todo va a estar bien, ve aquí, recuerden, que acaba de morir, el hijo de Bathsheba, con David, acaba de morir, vean aquí, lo que dice, en el mismo capítulo 12, versículo 5, empezando, y tomen en cuenta, que, la lectura semanal, Rastafari, número 36, que continúa, para este Shabbat que viene, que se aproxima, es titulada, cuando encendieres, dice, entonces, se encendió, el furor de David, en gran manera, contra aquel, y dijo a Natán, Natán es el profeta, vive Jehová, que el que tal hizo, es digno de muerte, y que él debe pagar, la cordera, con cuatro tantos, porque hizo esta tal cosa, y no tuvo misericordia, entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey, sobre Israel, y te libré, de la mano de Saúl, yo te di, la casa de tu señor, y las mujeres de tu señor, en tu seno, de más de esto, te di la casa de Israel, y de juda, y si esto es poco, yo te añadiré, tales y tales cosas, ahí pausamos, esto habla, fue el parábola, que le dio Natán, profeta Natán a David, para que, se pusiera a pensar, lo que hizo, y le dice, cuando se encendió, el furor de David, y dijo, este, este hombre debe morir, y debe pagarle, por fe dijo, de hecho, por fe dijo, y que él debe pagar, la cordera, con cuatro tantos, se salvó, por lo que dijo, pero, por fe dijo esto, por cuatro tantos, debería de pagar, la cordera, que le robó a Uzaya, es decir, Patshiba, por cuatro tantos, entonces, le dice Natán, cuida, ten cuidado, o sea, no, no tengas cuidado, que Jehová no te va a matar, ahora el hijo, en su lugar, perdió la vida, y como consolar, a Patshiba, como consolarla, pues se me ocurre, algo, se me ocurre, que, Jehová, ya le había dicho, acerca de que le iban a hacer un hijo, y que mejor manera, y esto no lo puedo decir, demostrar, así al cien por ciento, pero se puede suponer, con mucha, certeza, que dice, y consoló David a Patshiba, su mujer, y entrando a ella, durmió con ella, o sea, entró a ella, y, pero antes la consoló, y parió un hijo, y llamó su nombre, Salomón, el cual ama, amó Jehová, no te, o sea, no te preocupes, ya sé que murió tu hijo, pero, ve aquí, que, que Jehová me dijo, que voy a tener un hijo, hijo de, de ti, y, y, su nombre va a ser Salomón, y él va a ser, sobre el trono, o sea, el hombre cuando quiere acostarse con la mujer, hace lo que sea, desafortunadamente, porque, 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 no hay explicación, por lo que encontramos en, en Primer Reyes, en la situación en donde, pero, mencionamos que esto también es por voluntad de Jehová, pero, Jehová nuestro Dios arreglando los problemas que, que está causando David, su elegido, el versículo 12, bueno, empecemos con el versículo 11, el libro primero de los reyes, y habló Nataná, Bathsheba, madre de Salomón, diciendo, no has oído, que reina Adonaya, hijo de Hagit, sin saberlo, David, nuestro señor, algo se sabe aquí, porque, porque el cuarto hijo, de David, es Adonaya, es decir, repondrá, cuatro tantos, por la cordera, que le tomó al hombre pobre, es decir, David, le robó la única cosa que tenía, a su amigo, Uzziah, es decir, su esposa Bathsheba, y entonces, él debe de reemplazarle, cuatro tantos, a su cuarto hijo, le reemplaza el reino, pero incluso, esto no es la voluntad de Jehová, así es de que, así es de que no se, no se manifiesta, o si fue, no sé, pero dice, ven pues ahora, y toma, mi consejo, para que guardes tu vida, y la vida de tu hijo Salomón, pero como esta es palabra, de Natan profeta, quien es leal, y fiel a Jehová, nuestro Dios, podemos suponer, justamente que, que esto es voluntad del más alto, ve y entra al rey David, y dile, rey, señor mío, no has tu jurado, a tu sierva, diciendo Salomón, tu hijo reinará después de mí, y él se sentará, en mi trono, porque pues reina Adonai, ahora, ¿cuándo le prometió esto? no hay ninguna otra situación, en las escrituras, en donde, se puede suponer, que le prometió el trono, más en este versículo 24, capítulo 12, segundo Samuel, que dice, y consoló David a Bathsheba, su mujer, entró a ella, hizo lo que quería hacer con ella, y pues se embarazó, tuvo un hijo, y David, nombró al hijo, Salomón, pero vamos a ver, que es la voluntad de Jehová, nuestro Dios, en el versículo 25, y envió, por mano de Natán, profeta, y llamó su nombre, Chetitaya, Chetitaya, a causa de Jehová, Salomón, no es Salomón, Salomón es un error, que se llevó a cabo, por la durez de corazón de David, el error de David, pero como fue el elegido, de Jehová nuestro Dios, Jehová no le quedó de otra, más que pues, arreglar sus problemas, pero Salomón, no es quien debería, de haber tomado el nombre Salomón, esto fue, la voluntad de David, y su afer, el ser aferrado, al querer hacer su voluntad, como muchos, preferimos, a un hijo, este es el, este va a ser el elegido, este es mi hijo, este quiero mucho, siempre jugando el favorismo, pero nunca, obedeciendo la voluntad de Jehová, nuestro Dios, Salomón, su nombre es, Chetadaya, por voluntad de Jehová, de hecho, mandó a su profeta Natán, tal vez tú lo llamaste Salomón, y tal vez tú lo van a reconocer, como Salomón, pero los fieles verdaderos, que puedan, discernir, mi palabra en espíritu, y en verdad, van a reconocer, que Salomón, no es Salomón, porque, lo reemplazaste tú, no con la voluntad, del espíritu, pero con, por querer hacer tu propia, voluntad, entonces, no, no, no hay duda aquí, de que Salomón, no es, quien, muchos, pretenden que, que él fue, pero sin embargo, no es cortado, del linaje, a través de Salomón, se preserva, la simiente de David, pero, en Etiopía, con Meñelic, el primero, ahora, veamos aquí, el capítulo 7, de 1 Samuel, donde le hace la promesa, Jehová, a, a David, vemos aquí, que versículo, bueno, dice el, y vinieron los, los de, Shirriat, Jearim, y llevaron el arca de Jehová, y metieronla en casa de, Apinatab, situada en, en el collado, y santificaron a Eleazar, su hijo, para que guardase, el arca de Jehová, y aconteció, que desde el día, que llegó el arca de, a, Shirriat, Jearim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel, lamentaba, en pos de Jehová, y habló Samuel, a toda la casa de Israel, diciendo, si de todo vuestro corazón, os, volverais a Jehová, quitad los dioses ajenos, y a Ashtarot, de entre vosotros, espérate, se me hace que ni siquiera, esto es la, la lectura, que debería de haber leído, pero incluso, tiene mucho que ver, porque, el, la idolatría, ya era muy presente, en Israel, cosa que, Salomón, cayó, víctima, por su propia voluntad, es decir, por querer hacer las cosas, a través de su fuerza natural, y meterse con, todas las mujeres, de todos los reinos, para establecer, simiente, suyo, en todas, las naciones, pues, no fue la manera que, que es por el Espíritu Santo, más, la única que se le escapó, fue la reina de Sheba, quien también tomó de mano, y le dio, todo lo que, era su deseo, entonces, vamos a ver aquí, el tiempo, quedan, como 10 minutos, vemos aquí, es cuando David, le dice que, le va a construir, casa, Jehová, y, Natán, el profeta, le dice, bien has dicho, que en tu corazón, le construirás, o sea, porque, tú, quien eres, para, se le sube al hombre, pues, cuando, cuando, tiene abundancia, en riquezas, y todo esto, empieza a pensar que, que él es gran cosa, cuando no es nada, pero, ¿qué deberíamos de hacer? pues, aquí es la circunstancia, en donde, donde, dice, el versículo 17, conforme a todas estas palabras, y conforme a toda esta visión, así, habló Natán a David, y entró el rey David, y puso, se delante de Jehová, y dijo, Señor Jehová, ¿quién soy yo? ¿Y qué es mi casa? Para que tú me traigas, hasta aquí. Veamos aquí, el versículo 24, está interesante, dice, porque tú, te has confirmado, a tu pueblo de Israel, no fue ese, es el versículo 23, el cual dice, ¿y quién como tu pueblo, como Israel, en la tierra? Pues, el profeta Amos, dice, muy claramente, que, hijos de Israel, no me sois vosotros, como hijos de Etíopes, no encuentro, de hecho, hubiera, hubiera revisado, el español, es el segundo Samuel, capítulo, capítulo 7, el versículo 8, ahora pues, dirás, así a mi siervo David, así ha dicho Jehová, de los ejércitos, yo te tomé, de la majada, de, detrás de las ovejas, para que fueses príncipe, sobre mi pueblo, sobre Israel, y he sido contigo, en todo cuanto, has andado, y delante de ti, he talado, todos tus enemigos, y te he hecho, nombre grande, como el nombre, de los, de los grandes, que son en la tierra, además, yo fijaré lugar, a mi pueblo Israel, y yo, yo lo plantaré, para que, habite en su lugar, y nunca más sea removido, ni los, y nicuos, le afligen más, como antes, desde el día, que puse jueces, mi pueblo Israel, jueces, Samson, el último juez, y yo te daré descanso, de todos, tus enemigos, así mismo, Jehová, te hace saber, que él, te quiere hacer casa, a ti, no tú a él, en otras palabras, y cuando tus días, fueran cumplidos, y durmieres, con tus padres, y yo estableceré, tu simiente, después de ti, la cual procederá, de tus entrañas, y aseguraré, su reino, él edificará, casa, a mi nombre, y yo afirmaré, para siempre, el trono, de su reino, yo le seré, a el padre, y él me será, a mi hijo, y si él, hiciera mal, yo le castigaré, con vara, de hombres, y con azotes, de hijos, de hombres, pero mi misericordia, no se apartará, apartaré de él, como la aparté, de Saúl, al cual quite, de delante, de ti, y será firmada, tu casa, y tu reino, para siempre, delante, de tu rostro, y tu trono, será estable, eternamente, conforme, a todas estas palabras, y conforme, a toda esta visión, así habló, Natán a David, aquí está la, la clave, yo le seré, a él, padre, y él, me será, mi hijo, y si él, hiciera mal, yo le castigaré, con vara, de hombres, y con azotes, de hijos, de hombres, pero mi misericordia, no se apartaré, de él, como la aparté, de Saúl, aquí está la, la prueba, Salomón, recibió, la aparté, o sea, Jehová, nuestro Dios, se le apartó a Salomón, así como, como a Saúl, Salomón, no puede ser Salomón, sin embargo, no es cortado, completamente, porque a través, de la línea, de Salomón, desciende, Jesús, Cristo, por ley, por, por ley, de, de la voluntad, del hombre, o sea, a través, del linaje, pues, basándonos a la ley, a lo natural, de hecho, podríamos suponer que, Mateo, Santo Evangelio, según San Mateo, capítulo 1, versículo 6, donde dice, Bathsheba, es, o sea, mujer de, de, Uzziah, en otras palabras, pudiéramos nosotros, concluir que, se le está acreditando, por hijo, del Mesías, al hermano, al amigo, de David, porque, cuando el amigo, muriere, o el hermano, muriere, el hermano, debía de, reemplazarle, y dar, semilla, al nombre, de su, de su hermano, que haya, murido, entonces, vemos como, la ley, del Torah, incluso, justifica, la acción de David, pero, acredita, a, como aquí dice, y Jesse, engendró al rey David, y el rey David, engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urrayas, de hecho, que fue mujer de Urrayas, no, no, está, italizado, es decir, no, no existe eso, en el texto, es decir, así debe leer, y Jesse, engendró al rey David, y el rey David, engendró a Salomón, de Urrayas, porque su hermano, Torah dice, que cuando el hermano muere, y el, y el amigo, o el hermano, el querido, toma a su mujer, debe de engendrarle, a su mujer, Zenía, pero a nombre, de, de Urrayas, o, disculpen, de Urrayas, creo que me he estado equivocando, diciendo, de Urrayas, me disculpo, por eso, de Urrayas, cosa que, en parte, seguro, es porque, descreditan, el linaje, de Jesús Cristo, pero es que, el linaje, de Yeshua, a Mashiach, es de arriba, quien estableció el trono, cuando su majestad imperial, es coronado, con Cristo Jesús, entonces, su majestad imperial, la entrega, y, levanta, exalta el trono, de Yeshua, a Mashiach, a los cielos, y, y, es establecido, en esa fundación, en esa base, en lo espiritual, eternamente, basándonos, a, a lo físico, Jesús Cristo, es, hijo de José, por ley, basándonos, a la instrucción, de Torah, de hecho, la ley, requiere, que se le cuente, por, por, descendencia, a Urayas, conflicto, para todos aquellos, quienes no entienden, que Torah, demuestra, desde el principio, o el, antiguo testamento, demuestra, desde el principio, que, que todos, casi son, nacidos, de extranjeros, de, de mujeres, no, no justas, o sea, basándonos, a la vista superficial, de, del ojo natural, el cual es limitado, a, a su misma, conciencia dañada, es decir, juzgar, a condenar, siendo condenados, por sí mismo, no pudiendo ver, la justicia de Jehová, nuestro Dios, en sus obras, no pudiendo recibir, el espíritu, y esas cosas, no vistas, nomás, para, para finalizar, tenemos unos cuantos minutos, dos y medio, a ver, dice aquí, que, que el pacto davídico, este pacto, sobre el cual, la glorió, el glorioso reino de Cristo, yo digo, que no es así, o de la semilla de David, de acuerdo a la carne, no, de acuerdo a la carne, es en Etiopía, esto es lo que no sabe, nadie, debe ser fundado, dice, en esto, y segura, que la casa de David, tiene posteridad y familia, solamente en Etiopía, que un trono, autoridad real, solamente en Etiopía, Jaili Zelasi I, que tiene un reino, una esfera de influencia, Jaili Zelasi I, Etiopía, en perpetuidad, para siempre, lo que Jaili Zelasi I, le entregó a Jesús Cristo, a Yeshua HaMashiach, bueno, y, es cosa que no saben, pues, una comida limpia, para un hebreo, para un judío, para un israelita, es partir la pezuña, partir el camino, en mitad, justamente, y, 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 repetir, 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 hasta que uno entienda, y cosa que se hace, se parte la, la obra en mitad, y se voltean, el, menor, es hecho por mayor, y el mayor, es hecho por menor, y se dividen, o sea, es el, es el, la semejanza, y la imagen, que hemos visto, desde el principio, pero, para entrar en más detalles, tendríamos que, hacerlo en otra presentación, se finaliza el tiempo, de la grabación, damos gracias a todos, Shalom. y, 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 Gracias.